Música Se ha ido mirando el centro sin ninguna duda Y bueno pues... Luis tendrá que intentar hacerle dudar Y que no esté tan tranquilo Intentará romperle un poco las acciones Es más bajo porque Fernando es muy alto Para sacar esta categoría Bueno pues intentará deshacerle Intentar romperle en alguna de las acciones de fallo Ya sea por desplazamiento Y además Fernando es un competidor seguro Cuando decide la acción Ahora entró con Amagen Pudo esquivar Luis le está avisando que no puede hacer las cosas Falto de ritmo Le veo un poquito demasiado Hay que subir un poquito el ritmo Porque Luis está contestando bien A cualquier acción que hace Fernando Yo creo que lo vi antes también Y yo creo que está como muy tranquilo Muy solvente Y por eso parece que no Pero la sorpresa en un combate Está van 40 Van 40 No quedan 40 segundos Y no hay ninguna técnica Pues está reaccionando muy bien Está Sí, Fernando está profundizando poco quizás Alegando demasiado Una técnica más profunda Y más efectiva Pues todo eso que hemos hablado antes Que es su virtud El dominar bien Las distancias El no tener Está teniendo un poquito de duda A la hora de profundizar Y hacer la técnica definitiva El combate Si quedase así Debería de ser por Fernando Porque lleva todo el combate Para que ha hecho poquitas Poquitas acciones Se lo va a ser Y pudo haber sido también No sé si tiene video review Pero Bueno pues Si se lo hubiese pedido Si se lo ha pedido Si Lo han pedido Te han escuchado Tardo mucho Si hombre Está claro que además El final del tiempo Hay una acción Y no ha gastado La tarjeta Pues la tienes que gastar Aunque no te parezca Es una buena acción Lo que no sé Ahora mismo Es si Cuando lo pidió Fue antes O después Pero estaba La técnica estaba Dentro del tiempo Con lo cual Yo creo que Que es Para valorar Vamos a ver La repetición Yo creo que Vamos a ver La mejor por el otro lado Mira si Y aquí lo vamos a ver Perfecto Y ahora la segunda Esa segunda A ver Que han dicho No la dieron Bueno pues Me faltó Dentro El escudo Acabar por decisión Yo creo Que si Lo había Luis intentado Ha terminado La situación Pero vamos No ha sido Es un mejor combate Cierto que le faltó Esa profundidad Me faltó Un poco De profe No ha sido 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 No ha sido